No voy a tener otro de ti Quiero tener un lugar en nuestro Sin que me digan nada ¿Cuánto tiempo es por qué? ¿Por 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 qué? Perdóname no siento Ya me voy conmigo Llega miedo de un pie A donde quiera te sigo 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 Tantame miedo que quieras Pero me voy conmigo A donde quiera te notificarlo VOLO A donde quiera te lograr VOLO 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 Déjame te daré tu cuerpo, si te me digas, ay, ay, ay Déjame te daré tu cuerpo, si te quieras por ti Te despediré como el, tu amor, tu amor, tu amor Perdóname por si te da tu cuerpo Cuando pelea tu cuerpo, si te da tu cuerpo De tu cuerpo todo te 손解í Déjame te daré tu cuerpo, si te da tu cuerpo Mi amor no es así, ay, ay Déjame te daré tu cuerpo, si te verte, ay Déjame te daré tu cuerpo, si te jotoy Tu mato no es así, ay No la suelte, no la suelte se lo dice No la suelte, no la suelte, no la suelte No la suelte, no la suelte, no la suelte No la suelte, no la suelte, no la suelte No la suelte, no la suelte No la suelte, no la suelte, no la suelte 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 No la suelte, no la suelte